Soy Villalo Ojeda Casimira, tengo 65 años, tengo una discapacidad de hernia del disco, la astrosis, que me imposibilita de trabajar. Empecé a trabajar a los 17 años, más o menos yo ya trabajé. Tengo cinco hijos, ya están todos grandes, tengo creo 12, 13 nietos. Estoy muy contenta porque esta es una cosa inesperada, por nunca yo escuché, nunca, nunca. Me sirve muchísimo y le agradezco a Dios y la Virgen. Y mucho agradecimiento a la gente de Split Social con este premio que justamente me tocó a mí y ojalá que sigan adelante. ¡Gracias!